Ahora veremos las patadas en salto. Comenzamos por Yoko Tobigiri. Una vez más, al ser en salto, esta patada no puede realizarse despacio. Aquí es muy importante la elevación de la rodilla. Subimos la rodilla al tiempo que saltamos. Simultáneamente al salto, elevamos la rodilla y pateamos. Es muy importante. Ahora veremos Mae Tobigiri Nidangiri. Una vez más, en dos fases. Pateamos primero con la pierna atrasada y entonces saltamos y pateamos con la otra pierna. Ahora rápido. Pateamos. 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 ¡ós fases! Pateamos. Para Yoko Tobigeri, subimos así la rodilla y entonces pateamos. Este timing es muy importante. También lo es la forma de golpear. ¡Suscríbete al canal!